Créeme, estás equivocado. Nada mejor que una gran ciudad. No te burles de mis sueños. Lección 58 Buenas. Vine anteayer y compré varias novelas. ¿Se acuerda? Sí, claro. Le atendí yo. Pues vengo a devolver una. Ah, ¿tiene algún problema? ¿Alguna página mal impresa? No, no es eso. Es que no estoy satisfecho con el libro. Decían que era entretenido y me ha parecido aburridísimo. Además, no entiendo por qué ha conseguido un premio literario. Está pésimamente escrito. ¿Me está gastando una broma? En absoluto. Cuando un aparato no funciona, pide que se lo arreglen o que le devuelvan el dinero, ¿no? Desde que soy librera, nadie me había devuelto un libro por esa razón. Bueno, reconozco que está prácticamente nuevo. Soy muy cuidadoso con los libros. Incluso con los que no me gustan. Le doy el dinero en un vale de compra. ¿Está conforme? Perfecto. Deme 25 euros en papel, rotuladores, lápices y cuadernos. La próxima novela que lea la voy a escribir yo mismo. Ha conseguido un premio, pero es una mala novela, pésimamente escrita y aburridísima. He devuelto este libro porque tenía varias páginas mal impresas. ¿Habla en serio o me está gastando una broma? No estoy conforme. No quiero un vale de compra. Deme papel, un lápiz, dos rotuladores y un cuaderno. Lección 59 ¿Quién elige la peli? ¿Cuánto tiempo hace que no vamos al cine? Meses. Creo que fue en primavera, cuando la fiesta del cine, con lo de las entradas casi gratis. El acontecimiento de la temporada es la última obra del famoso director de Un corazón tan frágil. Sí, aquella fuimos a verla, recuerdo sobre todo el principio. Fabuloso, ¿a que sí? Sí, luego me dormí, y el que estaba al lado mío también se durmió. No estoy dispuesto a comerme el coco, otra vez con un rollo psicológico. ¿Prefieres alguna de vaqueros? No, mejor, una de esas donde se dan hostias. No te enfades, mujer. ¿Y una de risa? Antes te gustaban. Ya, pero ahora ni fu ni fa. ¿Lo echamos a cara o cruz? Venga, cara ganas tú, cruz gano yo. ¡Cara! ¡Una de risa! Y si no te ríes, pago yo la cena. Ejercicio 1. Traduzca. En primavera, cuando la fiesta del cine, las entradas son muy baratas, casi gratis. ¿Es el acontecimiento de la temporada? Puede ser, pero a mí me parece que un corazón tan frágil es un rollo. No estoy dispuesta a ver una peli de esas donde se dan hostias. Venga, no te enfades. Vamos a ver una de vaqueros, ¿vale? Soy un poco bruto. A mí, las pelis psicológicas, ni fu ni fa. Lección 60 Carta a un hijo. Primera parte. Querido hijo, ¿Qué contenta me he puesto al ver las fotos que acabas de enviar? Confieso que estaba un poco preocupada por no tener noticias tuyas, pero ya estoy tranquila. Veo que has llegado bien. Aunque me da tristeza que estés tan lejos, quiero que sepas que apruebo totalmente tu decisión de marcharte a Londres por un año. No creas que soy una madre antigua. De esas que lloraban a mares cuando un familiar se iba un tiempo al extranjero. Entiendo que esta beca era una oportunidad que no podías perderte. Es una gran suerte poder viajar y trabajar fuera. Yo no la tuve. Aprovechala. Diviértete y estudia. ¿Se pueden hacer ambas cosas a la vez? Y ojalá te sirva esta estancia para labrarte un buen porvenir donde sea. Aunque claro, mi sueño es que vuelvas pronto a España y consigas un trabajo aquí. EJERCICIO 1 TRADUZCA Querida hija, confieso que me da tristeza que estés tan lejos. Quiero que sepas que me he puesto muy contento al ver tus fotos. Ojalá te permita esta beca conseguir un buen trabajo. Lección 61 Carta a un hijo Segunda parte ¿Qué tiempo hace allí? Lluvia y cielo gris, ¿verdad? En la foto me ha parecido que habías adelgazado y que tenías la nariz roja. No me mientas. ¿Te has resfriado? Era de esperar. Abrígate cuando sales, por Dios. Y no quiero ni pensar en las comidas. Debes de comer cualquier cosa. Bocadillos, nada caliente. Pero tengo una sorpresa. Adivina con quién me encontré ayer. Con Teresa, aquella chica tan educada que estudió el bachillerato contigo. Me preguntó por ti y me pidió tu dirección. ¡Qué casualidad! Va a Inglaterra dentro de un par de semanas. Le voy a dar algunas cositas para ti. Chorizos, latas de fabada, de aceitunas y tus calcetines de lana. ¡Qué bien me cae esa chiquilla! ¿Es mona, inteligente? Bueno, ¡cuídate mucho, corazón mío! Mil besos, mamá. Posdata. Se me olvidaba. Lo de compartir un piso está bien. Pero con tantos chicos juntos, debe de estar todo sucísimo. ¿Poneos de acuerdo para limpiar? Ejercicio 1. Traduzca. No quiero ni pensar en el tiempo que debe de hacer en Inglaterra. Te voy a mandar algunas cositas. Latas, aceitunas y tus calcetines de lana. Abrígate y cuídate mucho, corazón mío. Mil besos. No me mientas. Estoy segura de que comes cualquier cosa. Solo bocadillos, nada caliente. Has adelgazado y tienes la nariz roja. Estás enfermo, ¿verdad? Lección 62. Animales. Buenos días. Quisiera hablar con la señora Aguirre, por favor. ¿De parte de quién? Es con relación al anuncio Busco persona para pasear a mi perro. Lo he puesto yo, sí. Han llamado ya varias personas, pero de momento ninguna me ha convencido. Claro, mucha gente piensa que se trata solo de quedarse un rato en la calle con el perro. Pero no basta con dar una vuelta, ¿no? Hay que llevarlo a un parque, correr, saltar y jugar con él. Veo que usted entiende de animales. Veo que usted entiende de animales. Sí, de hecho, tengo varias mascotas. Bueno, tengo dos carreras y soy maestra, pero estoy desempleada, ya sabe. ¿De modo que usted también puede dar clases particulares? Es que mis dos hijos están sacando pésimas notas en la escuela. Además, son muy revoltosos y a la última canguro la volvieron loca. ¡No va a ser fácil! No se preocupe, señora. No hay animal que se me resista. Ejercicio 1. Traduzca. Le llamo con relación al anuncio que ha puesto en el periódico. Pasear a un perro no es solo sacarlo a la calle. Es correr, jugar y saltar con él. Soy maestra y entiendo de niños revoltosos. No te preocupes. No hay niño que se me resista. Quisiera dar una vuelta en el parque con mi mascota. Lección 63. Diálogo de repaso. Anoche salí a dar una vuelta y adivina con quién me encontré. Ni idea. Con Teresa. Aquella chica que estudió el bachillerato con nosotros. ¡Qué casualidad! A mí, esa chiquilla siempre me cayó fatal. Se pasaba la vida comiéndose el coco con los libros. De hecho, tiene dos carreras. Pero la pobre está en el paro. ¿Ves? Lo mismo que yo. Que siempre saqué pésimas notas. Se ha ganado la vida durante meses como canguro. Dando clases particulares y paseando mascotas. Pero por fin ha tenido suerte. Le han dado una beca y se marcha a Inglaterra. Ojalá encuentre pronto trabajo. Yo no me marcho de España ni en sueños. Y aún menos para irme a una gran ciudad con atascos, lluvia, ruido y contaminación. Pues estás muy equivocado. Si tienes la oportunidad de realizar una estancia en el extranjero, tienes que aprovecharla. Y no quiero ni pensar en la comida inglesa. ¡Qué pesadilla! Pero qué bruto eres. Te noto disgustado. ¿Te pasa algo? Acabo de suspender por quinta vez el carné. Me he saltado un semáforo y por poco atropello a una persona. Ah, y me han dicho que conduzco demasiado despacio en autopista y muy rápido en carretera. ¿Pero de verdad necesitas el carné? El coche es el medio de transporte más peligroso, ¿sabes? Además, entre el seguro, la gasolina y las multas sale caro. Ya, pero le tengo miedo al avión, detesto el tren, me mareo en barco y no aguanto el autobús. ¿Has intentado en bicicleta? Me parece que lo que a ti te hace falta no es una autoescuela. Es un psicólogo. Ejercicio 1. Traduzca. Cuando acabas de aprobar el carné, un buen seguro sale caro. He suspendido el teórico y estoy muy disgustado. No le tengo miedo al avión. Es el medio de transporte menos peligroso. Me han puesto una multa porque me he saltado un semáforo. Conduzco muy despacio. Por eso, no aguanto las autopistas. No paras de bostezar. ¿Tienes sueño? Un poco, sí. Me acosté a las tantas y me he levantado al amanecer. Al que madruga, Dios le ayuda. Eso espero. Me he pasado la noche estudiando para sacar un sobresaliente en el examen de hoy. Tienes razón. A Dios rogando y con el mazo dando. Así es. ¿Sabes ya en qué carrera te matricularás cuando termines el bachillerato? Con notas como las tuyas, podrás elegir la que quieras. Sí, lo tengo decidido. Haré medicina. Son estudios largos y difíciles. Son estudios largos y difíciles. El trabajo no me asusta. Y las demás carreras no me interesan. Aún eres joven. Nunca digas, de esta agua no beberé. Pertenezco a una familia de médicos y seré médico, como mis padres. Cirujano, por más señas. De tal palo, tal astilla. Oye, ¿tú tienes refranes para todo o me estás tomando el pelo? Ejercicio 1. Traduzca. Cuando madrugo, me paso el día bostezando. Para matricularse en una carrera difícil, hay que sacar muchos sobresalientes en el bachillerato. Pertenezco a una familia de cirujanos y haré estudios de medicina. Podrás salir y beber con los amigos cuando apruebes los exámenes. Tienes sueño porque te has acostado a las tantas, a las cuatro, por más señas. Lección 66 Por ser tú Tengo un décimo para la lotería de Navidad. ¿Lo compartimos? No, gracias. No gasto dinero en juegos de azar. Es una tontería. Si me toca, te arrepentirás. No te tocará. Ya veremos. Yo soy jugador. No lo puedo remediar. Compro cupones de los ciegos. Apuesto en línea a los partidos de fútbol y hasta echo monedas a las tragaperras. ¿Y qué harás si un día te toca el gordo? Hombre, primero tendré que echarle una mano a la familia. ¿Y tus amigos? ¿No se enfadarán si no les das nada? Supongo que muchos vendrán a pedirme que les ayude. De pronto saldrán amigos por todas partes. El dinero no hace la felicidad. El día que seas rico, ya no sabrás si te quieren por amistad o por interés. Me has deprimido. Mira, te regalo el billete. Si te toca, me das lo que quieras y estamos en paz. Así me ahorro preocupaciones. Bueno, lo acepto por ser tú. Ejercicio 1. Traduzca. Acepto compartir este décimo por ser tú. El día que me toque la lotería, tendré que echarles una mano a los amigos. Soy jugador. No lo puedo remediar. ¿Me prestas una moneda para que la eche a la tragaperras? Gastas mucho dinero apostando en línea a los partidos de fútbol. Un día te arrepentirás. Te regalo lo que me ha tocado en el cupón de los ciegos. Así me ahorro preocupaciones. Lección 67. Siempre es culpa mía. Se han acabado las cerillas. ¿Y ahora cómo caliento yo la sopa? ¿No hay un mechero en alguna parte? Pues no. Como te dio por tirarlos todos cuando dejaste de fumar... Siempre tengo yo la culpa. En vez de quejarte, da un salto al estanco. Bueno. Vale. ¿Tienes suelto? Solo tengo un billete de 100 euros que acabo de sacar del cajero. Dile que te cambie. ¿Nunca querrá que le pague una caja de cerillas con 100 euros? Pues haz algo. ¿Va a pedirle fuego al vecino? Yo qué sé. ¡Anda! Mira lo que he encontrado en el fondo de un bolsillo del pantalón. Una moneda de dos euros. Bueno, ¿y ahora qué esperas? Se ha puesto a llover. Y no encuentro el sombrero. Además, no sé si ponerme el abrigo o la gabardina. Pero qué lento eres. Parece que lo haces a propósito para ponerme nerviosa. ¡Date prisa! Cuanto antes te vayas, antes volverás. Ejercicio 1. Traduzca. No es culpa mía si se ha acabado la sopa. Ve a pedirle fuego al vecino, una caja de cerillas o un mechero. Me da igual. Dile que te dé cambio. Haz algo en vez de quejarte. Date prisa. Da un salto al cajero y saca 50 euros. Un día le dio por llevar sombrero. Lección 68 Mañana empiezo. ¡Feliz año nuevo! Sí, y sobre todo, salud. Eso. Mientras haya salud, ¿has hecho buenos propósitos? Como siempre, perder peso, pero ahora va en serio. No quepo en el pantalón. Yo también he engordado una barbaridad. No me puedo cerrar el cuello de la camisa. He decidido que saldré a correr aunque llueva, nieve o sople el viento. Todos los días, festivos y laborables. Estoy dispuesto a sudar y a sufrir. Y yo me pondré a dieta. Comeré fruta y verdura cada día. Manzanas, plátanos, peras, puerros, brócolis... ¡Ah! Y ni una gota de alcohol. ¿Eh? Zumo de zanahoria, agua y yogures. Bravo. Seamos fuertes y valientes. Al principio será difícil. Habrá que tener voluntad. Sí, pero conforme pasen los días, nos sentiremos cada vez mejor. ¿Empezamos mañana? Es que mañana tengo una boda. Pasado mañana, ¿sí? Bien, brindemos por estos buenos propósitos. ¡Salud! Arriba, abajo, al centro y adentro. Ejercicio 1. Traduzca. He engordado una barbaridad. Este año me pondré a dieta. No quepo en mi ropa. No puedo cerrar el cuello de la camisa. Habrá que sudar y sufrir para perder peso. Me siento cada vez peor. Pasado mañana, iré al médico. Mientras esté a dieta, solo comeré peras, puerros, plátanos y yogures. Lección 69 Cría cuervos A mi hijo le ha dado por ser cantante. Dice que le aburren los estudios y que en cuanto sea mayor de edad lo dejará todo para dedicarse a la música. De pequeño ya le gustaba cantar. Eso, lo suyo es grabar discos y hacerse famoso con sus canciones. ¡Qué disparate! Ya se le pasará, mujer. Tal vez, pero mientras tanto no da golpe en la escuela. Y con ese ejemplo ahora mi hija quiere ser actriz. No hay quien entienda a esta juventud. Todos músicos, todos actores, todos artistas. Eso digo yo. ¿Quién arreglará los grifos cuando ya no haya fontaneros? Y tu sobrino. Él es un poco más formal, ¿no? A ese le ha dado por la política. Bueno, ha salido a los padres entonces. Al fin y al cabo, ellos también eran izquierdistas de jóvenes, ¿no? Ahí está el problema. El muchacho es de derechas y su sueño es estudiar empresariales, ser hombre de negocios y hacerse rico. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Ejercicio 1. Traduzca. A mi hija le ha dado por ser actriz. ¡Qué disparate! Mi sobrina no ha salido a los padres, es de derechas. De joven pensaba hacerme rico y famoso escribiendo canciones. Es muy formal, de mayor quiere estudiar empresariales, ser hombre de negocios o dedicarse a la política. No hay quien te entienda, hijo mío. Un día quieres ser cantante y el otro actor. Lección 70 Diálogo de repaso ¿Cuánto le debo por las cerillas? Son 30 céntimos. A ver si llevo suelto. Pues no, solo tengo este billete que acabo de sacar del cajero. No le puedo dar la vuelta de 100 euros, lo siento. Venga, es igual, le regalo las cerillas. Muy amable, pero finalmente creo que voy a comprar un décimo también. Como usted quiera. Suerte. Por cierto, no sé muy bien qué haré si me toca el gordo. Tienes razón. A veces el dinero trae más problemas que felicidad. Así es. En cuanto mi hijo se entere de que soy rico, ya no querrá estudiar. Se levantará a las tantas y no dará golpe en todo el día. Y como le ha dado por ser músico, tendré que echarle una mano para que se haga famoso con sus canciones. ¡Qué disparate! Miren lo que acabo de encontrar en el bolsillo. Una moneda de 50 céntimos. Aquí tiene para las cerillas. Le dejo el décimo y no sabe cuántas preocupaciones me he ahorrado. lección 71. Como a un santo dos pistolas. ¿Es usted la encargada? Sí, soy yo para servirle. ¿Qué desea? ¿Podría devolver un artículo recién comprado? Por supuesto, siempre y cuando esté en perfecto estado y no haya tirado el tique, claro. Está nuevecito, ni me lo he probado. Es una minifalda y sé de antemano que a mi edad me sentaría como a un santo dos pistolas. No diga eso. Está usted muy joven. Es un regalo de mi cuñada. Lo ha hecho adrede para fastidiarme. Sabe que nunca me pondría algo tan corto así, por encima de la rodilla. además, vaya colores, naranja, con lunares amarillos. Si su estilo es más sobrio, le sentaría de maravilla este vestido. Es muy elegante. No es feo, ¿no? Le valdría para todo tipo de ocasiones. Si quieren, los probadores están al fondo. Ejercicio 1. Traduzca. ¿Podría probarme este vestido amarillo? Esta falda está nuevecita, pero es demasiado corta. Nunca me la pondría. Lo hago adrede para fastidiarte. ¿Una minifalda de lunares? Me sentaría como a un santo dos pistolas. Está usted muy joven. Le sentaría de maravilla esta cazadora naranja. Lección 72. ¿Ya que estoy? Míres en el espejo. ¿Cómo se siente? Así, así. Es una prenda de entretiempo, de algodón. Le serviría tanto para primavera como para otoño. Me queda un poco estrecho de cintura, ¿no? A ver, muévase un poco, dese la vuelta. Perdiendo un kilito, le quedaría perfecto. Tengo que ponerme a dieta, tiene toda la razón. Es de rayas. ¿Cree que me favorece? Le queda fabuloso, pero existe también liso y de cuadros. ¿Yo que usted me llevaría los tres? Venga, un día es un día. Ah, ya que estoy, he visto que tiene sección de caballeros. Mi marido va siempre de traje, pero me gustaría algo más informal. Una americana sport talla 50. Esta, con su corbata a juego. Encima está rebajada y si lo necesita hacemos arreglos. ¿Algo más, señora? ¿Algún detallito para su cuñada? Buena idea, deme esa blusa morada, odia ese color. ¿Qué talla usa? Una 40, pero búsqueme una 38. Ejercicio 1. Traduzca. Esta americana de entretiempo le serviría para este otoño. Dese la vuelta delante del espejo. ¿A qué le queda bien? Ya que estoy, quisiera un traje de algodón, de rayas y con una corbata a juego. Esta prenda me queda perfecta, pero me gustaría algo más informal. Uso una 42, pero a veces una 40 me queda bastante bien. Lección 73 A la basura. ¿Sabes qué? Voy a tirar el ordenador a la basura. ¿Y eso? ¿Se te ha estropeado? ¿Se te ha caído al suelo y no tiene arreglo? No, todavía funciona más o menos. Ah, entiendo. Está viejecito, ¿verdad? Tiene algunos añitos, sí. La batería se descarga en un pispás y tiene que estar siempre enchufado. O sea, que de portátil ya solo tiene el nombre. Deberías cambiarlo. cada día salen modelos con más memoria, mayor capacidad de almacenamiento y mayor velocidad. Va lentísimo, sí. Y se queda colgado a cada rato. Además, le faltan varias teclas. Yo, en tu lugar, me compraría uno ya, aunque sea de segunda mano. voy a meterlo todo en una bolsa. Sí, el aparato, el cargador, el ratón y al contenedor. Enhorabuena, ya era hora. Y de aquí en adelante, adiós informática. No te creo. ¿Vivirías sin ordenador? Tan a gusto, estoy hasta la coronilla de tecnologías. Ejercicio 1. Traduzca. Si tu ordenador no tiene arreglo, tíralo. Se me ha estropeado el cargador. La batería se descarga en un pispás porque no está bien enchufada. Estoy hasta la coronilla de mi ordenador. Va lento y se queda colgado. Yo, en tu lugar, lo metería todo en una bolsa de basura y viviría tan a gusto, sin tecnologías. Lección 74. Cuando las ranas críen pelo. Pronto va a ser el festival de Benicásim. Habría que sacar el abono ya. No estoy a gusto en esos megaconciertos, ¿sabes? ¿Qué? Ya la última vez no quisiste venir, pero dijiste que este año lo harías. Pensándolo bien, me da pereza. deberías interesarte un poco por la música de hoy. Lo he intentado. Una vez estuve en una discoteca de Ibiza con la megafonía a tope. Y por poco me quedo sordo. No puedes cruzar palabra con nadie. Hay que gritar y acaba doliéndote la garganta. ¿Ahí se va para bailar? Eso, apretado en medio de un montón de gente borracha. ¿Quién diría que tienes 20 años? Iré a uno de tus conciertos cuando tú vengas conmigo a escuchar flamenco. Eso, un ambientazo, sentada en una silla de madera frente a un guitarrista calvo en una sala medio vacía o llena de turistas. Cuando las ranas críen pelo. Ejercicio 1. traduzca si queremos entradas para el concierto habría que sacarlas ya. Cuando está la megafonía a tope acaba doliéndome la cabeza. No estoy a gusto en una sala llena de gente borracha. Dije que iría contigo pero pensándolo bien me da demasiada pereza. En una discoteca no puedes cruzar palabra con nadie. lección 75 hoteles con encanto si el plan es ir al hotel deberíamos reservar ya. He hecho búsquedas en internet y el que más barato saldría es este. Por una habitación con una cama matrimonial serían 34 euros por noche. Barato es desde luego. ¿Has leído las valoraciones de los clientes? ¿Tú te fías de eso? Claro que sí. Es imprescindible. ¡Uf! Escucha da miedo. Nos dijeron que la habitación tendría vistas y nos dieron una que daba al patio. Como el aire acondicionado estaba averiado abrimos la ventana y hubo que cerrarla enseguida por los olores. No había agua caliente ni jabón. Las bombillas estaban fundidas, el lavabo atascado y el espejo roto. Nos metimos en la cama y a medianoche un cuadro se descolgó de la pared solito. A no ser que os gusten las pelis de terror, ¡no vayáis! Ejem, ¿y no preferirías ir de camping? Ejercicio 1 Traduzca Este hotel saldría más barato, pero las habitaciones no tienen vistas. ¿No preferirías hacer unas búsquedas en internet antes de reservar? ¿No nos dijeron que tendríamos que abrir las ventanas por el calor? ¿Un hotel con encanto? Parece más bien una peli de terror. ¿Es imprescindible fiarse de las valoraciones de los clientes? Lección 76 ¿A quién se le ocurre? ¡Achis! Salud Lo que faltaba Ahora encima un resfriado Ir de camping ¿A quién se le ocurre? A ti querida a ti se te ocurrió Ya pero yo lo que tenía en mente era un bungaló con lavandería duchas aparcamiento No ir como quinceañeros con una tienda de campaña por una zona salvaje Por cierto como nos pilla la guardia civil nos vamos a enterar de lo que vale un peine Hoy está haciendo un día de perros vale pero ¿no es mejor un poco de soledad para descansar? ¿Acaso habrías preferido veranear rodeada de una muchedumbre ruidosa medio desnuda y descalza? Lo de dormir bajo las estrellas tiene su encanto pero no soporto llevar ropa mojada ¿hago fuego? Ni se te ocurra y apaga esa luz antes de que se llene de bichos ¡Plas! ¡Ya está! ¡Me ha picado un mosquito! ¡Qué cruz! Eso tiene la naturaleza Ejercicio 1 Traduzca ¿Qué bicho te ha picado para ir de camping por esta zona salvaje? ¿Pero a quién se le ocurre hacer fuego en el aparcamiento? Como te pille descalzo te vas a enterar de lo que vale un peine Apaga la luz antes de que nos vea la guardia civil y encima se llene de mosquitos ¿Acaso habrías preferido un bungaló y no una tienda de campaña? Lección 77 Diálogo de repaso Como sigas mirándote en el espejo vamos a llegar tarde al concierto No grites no estoy sorda y más bien aconsejame En mi lugar te pondrías el vestido amarillo o el traje de chaqueta morado Siempre y cuando no vayas descalza y desnuda me da igual La falda naranja no está viejecita y me queda estrecha de cintura debería tirarla ¿Lo haces adrede para fastidiarme? Bueno vale me pongo la minifalda de rayas a que me queda fabulosa Ni se te ocurra a no ser que quieras pillar un resfriado Tienes razón siempre está a tope el aire acondicionado pensándolo bien lo mejor es el pantalón de algodón a juego con la blusa ya está ¿Vamos? ¿Has apagado la luz? ¿Llevas las llaves y las entradas? ¿Deberías detenerlas tú? ¿Yo? ¿No te acuerdas que se me quedó colgado el ordenador cuando estaba reservando y entonces dijiste que la sacarías tú? Dios mío se me olvidó lo que faltaba pero ¿a quién se le ocurre fiarse de ti? lección 78 el paraíso en la tierra no me llevo bien con mi esposa dice que no ayudo en las tareas de casa y reñimos por cualquier cosa eso suele pasar cuando se lleva mucho tiempo casado echo de menos aquellos tiempos en que era libre y soltero a ti te gustaría que la comida estuviera siempre lista sin hacer el menor esfuerzo ¿verdad? como cuando era niño sí y quisieras que te dieran cariño sin nada cambio sería un sueño echar la siesta durante horas en un sillón blandito así así imagino el paraíso también desearías que te dejaran salir de noche regresar a los tres días como si nada y que no te hicieran reproches que te recibieran con caricias y sonrisas a que sí tener a la vez un techo y libertad adivinas mis pensamientos habría una solución en serio sí ve a la iglesia y reza a dios para que te convierta en gato ejercicio uno traduzca el gato ha regresado a los tres días como si nada voy a la iglesia a rezarle a dios para que me dé el paraíso llevamos demasiado tiempo casados mi marido sale de noche y ya no ayuda en las tareas de casa riño con mi marido por cualquier cosa por ejemplo cuando la comida no está lista teníamos más libertad y nadie nos hacía reproches cuando éramos solteros lección 79 recuerdos de infancia papá necesitaría que me subieras la paga este mes no será para comprarte otro de esos videojuegos violentos ¿verdad? esta vez es importante se trata de salvar el planeta de los extraterrestres de niño yo jugaba con cualquier cosa recogíamos chapas las pintábamos y eran nuestros futbolistas el balón era un garbanzo empujábamos la chapa con la uña y gol quien pudiera volver a aquellos tiempos no teníamos nada y a pesar de eso éramos felices entonces nunca jugabais a la guerra por supuesto que sí cogíamos palos piedras y nos escondíamos en los árboles para sorprender a los del otro barrio o sea que preferirías que pegar a otros niños en vez de matar a seres virtuales en mi pantalla bueno pues si no hay más remedio vale ten y cómprate ese juego gracias papá no hay de qué no 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 teníamos ni paga ni videojuegos y a pesar de eso éramos felices para para jugar no teníamos más remedio que recoger chapas y pintarlas de niño era muy violento pegaba a los del otro barrio con palos quién fuera niño y volviera a aquellos tiempos en que una chapa era un futbolista prefiero matar a seres virtuales y mi pantalla que tirar piedras lección 80 costumbres te has fijado en lo cansados que son nuestros horarios y tú crees que saldríamos ganando si viviéramos como los países del norte si durmiéramos más seríamos más eficaces échale un ojo al mapa hombre somos mediterráneos lo nuestro es vivir fuera charlar al fresco en una terraza hasta las tantas yo me niego a despertarme cuando canta el gallo y acostarme con las gallinas los estudios dicen que estos horarios son la causa del fracaso escolar si los niños no se quedaran viendo la tele hasta tan tarde estarían más atentos en clase pero si los niños ya no ven la tele digas lo que digas esto es una locura no tiene sentido salir del trabajo a las ocho si se saliera a las seis los hombres podrían ayudar en casa y la sociedad sería más justa como en Suecia y dale con Suecia pues por lo visto a los suecos nuestras costumbres les parecen estupendas si fueran tan malas no vendrían a veranear aquí ejercicio uno traduzca por lo visto a los españoles les encanta charlar hasta las tantas me niego a vivir como en Suecia a mí nuestras costumbres me parecen estupendas te has fijado en lo poco que duermen los niños españoles y dale con lo de la tele los horarios y el fracaso escolar pero si somos una sociedad mediterránea lección 81 no no iría a ver una corrida aunque me pagaran yo he visto algunas y me ha parecido interesante no soporto que se haga sufrir a un animal por gusto yo tampoco si se tratara de eso yo también estaría en contra seré tonto pero la corrida solo busca el sufrimiento y la muerte del toro eso es lo que yo veo pues yo no en mi opinión la tauromaquia es un arte donde hay belleza peligro y valentía aunque te parezca increíble los aficionados aman al toro yo sería más bien partidario de que prohibieran los zoológicos no es peor pasarse la vida encerrado en una cárcel conozco ese discurso y me pone los nervios de punta yo prohibiría las corridas los zoológicos y además estaría a favor de que dejáramos de comer carne trato hecho ahí estoy de acuerdo contigo el día en que nos hagamos todos vegetarianos yo dejaré de ir a los toros ejercicio uno traduzca si no se matara al toro estaría a favor de las corridas te parecerá increíble pero los aficionados no buscan el sufrimiento del toro los partidarios de la corrida me ponen los nervios de punta con sus discursos no haría sufrir a un animal aunque me pagaran no estoy de acuerdo contigo en mi opinión no hay belleza en la tauromaquia lección 82 la víspera de san juan mañana es san juan y si compráramos para hacer una barbacoa cogemos la sombrilla las toallas una neverita y nos pasamos el día a la orilla del mar te parece ya sabes que es mi fiesta preferida vemos la puesta del sol cenamos viendo las hogueras y a las doce nos mojamos los ojos y pedimos un deseo el año pasado pedidos que me tocara la lotería y que todos siguiéramos con buena salud y se cumplieron uno de dos no está mal venga hagamos la lista de la compra unas morcillas unos choricitos y algo ligerito también unas sardinas perfecto y unos pinchitos nunca están mal ¿verdad? no hay que olvidar el hielo dos bolsas grandes de cubitos y refrescos y helados claro ¿de qué sabores? ¿vainilla? no sabía nada mejor de limón o de turrón platos y vasos desechables ¿algo más? sí servilletas para las manos palillos para los dientes y comprimidas para el estómago ejercicio uno traduzca se nos han olvidado las toallas el hielo para la nevera y los palillos los helados de vainilla no saben a nada prefiero otros sabores turrón por ejemplo compremos morcillas chorizos y pinchitos para la barbacoa la víspera de san juan la gente suele cenar a la orilla del mar viendo las hogueras cuántas bolsas de cubitos hacen falta para los refrescos lección 83 a upa atleti dentro de una hora empieza el partido y no tenemos nada en el frigorífico voy de prisa al súper y traigo cualquier cosa vale y si pidiéramos algo en línea hubo un tiempo en que solía hacerlo incluso me abrí una cuenta en un sitio como en casa punto com pero tuve un par de malas experiencias una vez se equivocaron en el pedido y otra lo entregaron al vecino venga no es para tanto voy a conectarme recuerdas tu nombre de usuario puse mi mail rojiblanco guión bajo 87 arroba telefónica punto es y la contraseña es colchonero pues tiene buena pinta hay un menú con sándwiches de atún y de pavo y también empanadillas de carne yo voy a pedir eso con un batido de fresa venga pídeme lo mismo y diles que llamen al telefonillo del segundo c hay una casilla propina para el repartidor la marco y pongo tres euros sí date prisa ya solo falta una cosa que ganemos el partido eso a upa atleti ejercicio uno traduzca ábrete una cuenta en este sitio los sándwiches tienen muy buena pinta os habéis equivocado en mi pedido falta el batido de fresa yo nunca marco la casilla propina prefiero darla directamente al repartidor hubo una época en que solía ver todos los partidos del atleti ya solo faltan dos cosas que el super esté cerrado y que no ganemos el partido lección 84 diálogo de repaso yo sé lo que haría si me quisieras de verdad a ver iría a ver una corrida con tu padre no qué locura sé que estás en contra y que nunca soportarías ver sufrir a un animal pues me despertaría cuando canta el gallo y me acostaría con las gallinas no yo tampoco soy partidaria de cambiar las costumbres españolas entonces qué seré tonto pero no adivino tus pensamientos ¿ayudarías en casa? por lo visto a ti te gustaría que todo estuviera siempre listo y limpio sin hacer el menor esfuerzo ¿a que sí? no me riñas cariño si pudiera lo haría con gusto pero ¿no te has fijado en lo tarde que salgo del trabajo? tú lo que echas de menos es tu vida de soltero cuando podías quedarte charlando al fresco y volver a las tantas como si nada venga esta noche preparo yo la cena pero si está vacío el frigorífico pues entonces hacemos un pedido en línea mira échale un ojo a este sitio tiene muy buena pinta trato hecho ábrete una cuenta deprisa y pídeme sándwiches de pavo con un batido marco la casilla propina sí pon cinco euros para el repartidor es noche de fiesta no lección 85 perez presidente tres días lleva averiado el ascensor por no hablar de la calefacción estoy helada y las escaleras están hechas un asco a ti te extraña es que no has visto que el portero se pasa el día en el bar desde luego si estuviera más en la portería por lo menos podría vigilar e impedir que entraran tantos vendedores este edificio es un desastre desde el ático hasta el sótano el próximo lunes hay junta de vecinos voy a montar el pollo vale pero ya sabes que por más que grites y por mucha razón que tengas no te harán caso pues si todos se conforman nada cambiará nunca pero no te das cuenta de que el administrador nos engaña y el presidente hace la vista gorda basta ya lo tengo decidido me voy a presentar a presidente de la comunidad no te van a elegir y encima te vas a hacer un montón de enemigos escucha ya tengo un lema vota a perez el candidato del cambio a que suena bien ejercicio uno traduzca este edificio está hecho un asco desde el ático hasta el sótano la calefacción está averiada y el administrador hace la vista gorda el presidente te engaña vota a perez el candidato que te hace caso por mucha razón que tengas si no tienes un buen lema no votarán por ti basta ya voy a montar el pollo en la junta de vecinos lección 86 cotilleos el del quinto b quiere ser presidente pérez el del bigote él sabe lo todo con pinta de pijo sí sabe de leyes parece pues la portera me ha contado que trabajaba en un bufete de abogados y que lo despidieron eso sí sale cada mañana como si fuera a trabajar pero en realidad está en el paro me dejas de piedra presume de tener un buen empleo y un buen sueldo pero la familia política es la que tiene pasta ellos sí que están forrados él era solo un ligón de discoteca ahí fue donde conoció a la mujer quedó embarazada y se casaron o sea que de yerno ideal tiene poco ese y de marido perfecto tampoco no para de hacerle ojitos a la del tercero a pues yo que él no iría de don juan como lo pille la mujer con lo celosa que es y anteanoche andaba medio borracho me lo ha dicho el portero los porteros y algunos dicen que cobran demasiado pero si no fuera por ellos como nos enteraríamos de lo que pasa sí que envidiosa es la gente ejercicio uno traduzca vas de yerno ideal pero no tienes un duro con lo envidiosa que es la gente yo que él no presumiría de trabajar en un gran bufete de abogados no me gustan los cotilleos pero la portera me ha dicho que la pija del quinto B está embarazada hace como si tuviera un trabajo pero en realidad está en el paro mi cuñado va de don juan pero es solo un ligón de discoteca lección 87 averías y accidentes vaya por dios y es precisamente ahora cuando no arranca el coche con la prisa que tengo anda no hagas como si no entendieras bájate y empuja si por lo menos hubieras aparcado cuesta abajo igual lo conseguiría pero así no va a haber quien lo mueva a ver uno dos ánimo inténtalo otra vez uno dos me rindo no hay manera pues estuvo en el taller la semana pasada el día en que haya un mecánico honrado es que mi pobre cochecito tiene también ya muchos kilómetros recorridos no 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 voy a ensuciarme las manos ahora venga cogemos el mío es que resulta que te lo tomé prestado ayer y no has llenado el depósito no 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 A ver, tengo una mala noticia y una buena. No estoy para disgustos. Dime solo la buena. El airbag funciona de maravilla. Ejercicio 1. Traduzca. Cuando llevas el coche al taller, nunca sabes cuántas averías van a encontrar. Ánimo. Bájate, ensúciate las manos y empuja. Me rindo. Así, cuesta arriba, no hay manera de arrancar el coche. Si conociéramos un mecánico honrado, igual podría echarnos una mano. Con la prisa que tengo, no estoy para disgustos. Lección 88. Como Tina, no hay otra. Necesitaría que me hicieras un favor. Lo que tú quieras. Dime. Me acabo de mudar y tengo la casa patas arriba. ¿Le podrías decir a tu asistenta que viniera a echarme una mano? Es muy trabajadora, ¿no? Tina. Como Tina, no hay otra. La primera vez que hizo la limpieza en casa, quedé estupefacta. En un par de horas, limpió los cristales. Quitó el polvo a las estanterías. Barrió y fregó los suelos, moviendo los muebles como si fueran juguetes. Tiene una fuerza increíble. Partió una escoba y la fregona. Lavó los platos, sacudió las alfombras. Y no solo limpia, sino que también cose y plancha. En cambio, es un poco torpe con los electrodomésticos. Pone la lavadora, pero se le olvida echar el detergente. ¿Es su único defecto? Bueno, está convencida de que tiene buena voz y se pasa el día cantando. Y le gusta contar chistes verdes. Tendrás que acostumbrarte. Ejercicio 1. Traduzca. He quedado estupefacta con tu asistenta. Como ella, no hay otra. Me harías un gran favor si sacudieras las alfombras y limpiaras las estanterías. Está todo patas arriba. Primero, vamos a mover los muebles para barrer. Me acabo de mudar y mi nuevo piso está lleno de polvo. Lección 89. Que aproveche. Huele a humo. Viene de la cocina. El bizcocho. Se me habrá quemado. Uf, sí. ¿Llamo a los bomberos? Yo que lo hice con toda la ilusión. Y así es como me lo agradeces, burlándote de mí. Es broma, mujer. Córtame un trozo, anda. Voy a probarlo. Debí dejarlo menos tiempo. Yo lo prefiero así, crujiente. Y no crudo como de costumbre. Sé sincero. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Si hubieras echado menos harina y más levadura, tal vez habría quedado algo más ligero. Nunca tengo éxito con la repostería. No pasa nada. Venga, vamos a merendar una taza de té con galletas y mermelada. No seré nunca una gran cocinera. Y eso que lo intento. No me sale bien ni un huevo pasado por agua. La pasta se te da bien. Queda un poco sosa a veces cuando se te olvida la sal. Y un poco blanda cuando cuece demasiado, pero en general está buena. ¿Sí? Pues he descubierto una nueva receta. Pasta con chocolate. A que te mueres de ganas de probarla. No necesito probarlo. Se ve que está crudo. Debiste echar menos harina y más levadura. Te he cortado un gran trozo de tarta de limón. ¡Buen provecho! Nunca tengo éxito con la pasta y eso que lo intento. O se me olvida la sal o la cuezo demasiado. Así es como me gustan los bizcochos y la bollería. Algo crujientes. El huevo pasado por agua lo quiero como de costumbre. Así, sin sal. Un poco soso. Como alguien vuelva a dejar el tubo de pasta de dientes destapado, me voy del piso. No es para tanto, mujer. En efecto, eso es lo de menos. Lo que de verdad me pone enferma es que los chicos dejéis el lavabo lleno de pelos cada vez que os afeitáis. Y que os equivoquéis de cepillo de dientes y cojáis el mío. Y que gastéis todo el gel de ducha y nunca compréis papel higiénico. Nunca debí compartir un piso con semejante pandilla. ¡Es un infierno! Me hacía ilusión convivir con jóvenes de distintos países. Pero hubiera estado mejor solita. Aunque hubiera tenido que buscarme trabajillos para pagar el alquiler. No te pongas así, venga. Que te va a dar un ataque. Ah, por cierto, hoy tenemos un nuevo huésped, un amigo italiano que viene a pasar unos días. O sea, que vais a montar una juerga otra vez. Voy a darme una ducha para tranquilitarme un poco. ¡Ejercicio 1. Traduzca. No me hace ninguna ilusión compartir un piso con semejante pandilla. Como alguien usé mi cepillo de dientes, me da un ataque. El nuevo huésped deja pelos en el lavabo cuando se afeita. Voy a darme una ducha que necesito tranquilizarme. De estudiante conviví con jóvenes de distintos países y fue un infierno. Lección 91 Diálogo de repaso Estoy helada. ¿Por qué no pones un rato la calefacción? Tengo que ahorrar. Si quieres, te ofrezco un té caliente con galletas y mermelada. Dime, no quiero ser cotilla, pero ¿te pasa algo? Mil cosas. Anteanoche, el coche no quiso arrancar. Lo llevé al taller y el mecánico me dijo que no tenía arreglo. Vaya por Dios. Y eso es lo de menos. Resulta que estoy en el paro. Me han despedido. ¿Me dejas de piedra? Me voy a mudar. Sin sueldo, ya no puedo pagar el alquiler. Te pido un favor. Si te enteras de algún trabajillo y de un pisito barato, me avisas, ¿vale? ¿Por qué no te vienes con nosotros mientras encuentras algo? Somos una pandilla de estudiantes de distintos países que compartimos piso. ¿De verdad? Es que todo se me ha puesto tan cuesta arriba. Venga, ánimo. No sabes cuánto te lo agradezco. Ah, sí, una cosa. A los huéspedes les pedimos que no hagan ruido. ¿De acuerdo? Sinceramente, no estoy para juergas. Y también que laven los platos, barran, frieguen el suelo y cocinen para todos de vez en cuando. Precisamente, he descubierto una nueva receta. Pasta con chocolate. Me sale muy bien. Bueno, si no quieres cocinar, no pasa nada. Lección 92 La vuelta a España en sueños ¿Cómo me gustaría tomarme un año sabático para dar la vuelta al mundo? Yo con dar la vuelta a España me conformaría. ¿Hay tantos rincones de aquí por los que aún no he viajado? ¿Tantos lugares desconocidos con los que sueño? Sin ir más lejos, Extremadura, mi asignatura pendiente. El Teatro Romano de Mérida. Los Palacios de los Conquistadores en Trujillo. No los conozco más que en fotos. Por cierto, de ir por esa zona, no me perdería el Valle del Jerte. A mediados de marzo, cientos de miles de cerezos se cubren de flores. Dicen que es, como si hubiera nevado, un espectáculo inolvidable. Pues a mí, me moran las playas del Atlántico. Las olas de tarifa para hacer windsurf. Ya puestos están las Islas Canarias, más exótico imposible. Y para mí, subir al Teide, 3.718 metros, el punto más alto de España, es la ilusión de mi vida. Y para mí, lo máximo sería participar en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. O en el de La Palma, disfrazado de indiano y fumando un puro como si volviera de Cuba. ¡Ay! ¡Qué barato es soñar! Ejercicio 1. Traduzca. De Extremadura no conozco más que algunos rincones. Si te molan las olas, las playas del Atlántico son inolvidables. De tener dinero, me tomaría un año sabático. Sueño con viajar por países desconocidos y exóticos. Dimos la vuelta a la isla y, ya puestos, subimos al Teide, el punto más alto de España. Lección 93 La ruta de Don Quijote ¿En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme? Es una frase que cualquier español se sabe de memoria. Así empieza una de las obras más famosas de la literatura, Don Quijote de la mancha. Desde luego, ¿quién no conoce la imagen de Don Quijote con Sancho Panza a su lado montado en un burro? Hoy en día, una ruta turística permite seguir los pasos del héroe de Cervantes. Un hidalgo pobre, loco por las novelas de caballería que decide cruzar el mundo en pleno siglo XVII defendiendo a los más débiles como los caballeros de la Edad Media. Saliendo de Toledo, inmortalizada por el pintor El Greco, recorrerás llanuras, sierras y lagunas y te encontrarás con molinos de viento como aquellos con los que luchó Don Quijote creyendo que eran gigantes. La mancha es también tierra de uvas y viñedos. Imagínate a la sombra de un árbol tomándote un baldepeñas fresquito y leyendo El Quijote. ¿Qué? ¿Te animas? Ejercicio 1. Traduzca. Toledo fue inmortalizada por un pintor de cuyo nombre nunca me acuerdo. Venga, anímate. Conozco una ruta muy bonita que permite cruzar la mancha entre los viñedos. Si sigues los pasos de Don Quijote te encontrarás con sierras y llanuras. En la Edad Media los caballeros defendían a los más débiles. Cualquier español se sabe la primera frase del Quijote y la historia de los gigantes. Lección 94 Misterios mayas Si te interesas por las civilizaciones antiguas un día u otro tendrás que cruzar el charco e ir a Hispanoamérica. En el sur y el sureste de México así como en Guatemala y Honduras verás que millones de indígenas mayas siguen hablando idiomas prehispánicos. Vayas donde vayas sentirás allí el peso de una historia milenaria. La cultura maya se remonta alrededor del 2000 a.C. y alcanzó y alcanzó su máximo desarrollo entre el 250 y el 900 después de Cristo. En aquella época los mayas eran mejores astrónomos que los europeos. Construyeron pirámides e inventaron el 0 y una escritura que mezclaba dibujos y representaciones de sonidos. Pero casi todos los textos fueron quemados por los españoles. cuando llegaron los conquistadores las grandes ciudades mayas estaban abandonadas desde hacía siglos. Los historiadores no saben a ciencia cierta por qué desapareció la civilización maya. ¿Fue por culpa de grandes guerras? ¿A causa de cambios climáticos? Las selvas de Centroamérica esconden aún grandes misterios. Ejercicio 1 Traduzca En el sureste de México vayáis donde vayáis oiréis hablar idiomas prehispánicos. Los mayas habían inventado el 0 desde hacía siglos antes que los europeos. La cultura de los antiguos mayas así como la historia de su civilización esconden aún grandes misterios. Los españoles quemaron casi todos los textos de los indígenas pero sus idiomas no desaparecieron. En la piedra de las pirámides podemos ver ejemplos de la escritura maya que mezclaba dibujos y representaciones de sonidos. Lección 95 El águila y la serpiente Los aztecas eran un pueblo nómada cuya lengua era el náhuatl. Según una profecía tenían que fundar una ciudad Tenochtitlán ahí donde vieran un águila comiéndose una serpiente. Dicen que esto ocurrió en 1325 en el lugar donde se encuentra la actual Ciudad de México. A partir de ahí los aztecas construyeron un inmenso imperio que se extendió desde el Valle de México hasta Centroamérica. Cuando la conquista española Tenochtitlán era una de las ciudades más pobladas del mundo. La religión azteca descansaba en la idea de que el sol desaparecería a no ser que le dieran la sangre de los sacrificios humanos. Cortés llegó a México en 1519 y con la ayuda de los enemigos de los aztecas destruyó su imperio en un par de años. El México de hoy reivindica con orgullo a sus antepasados prehispánicos. La estatua de Cuauhtémoc último emperador indígena se encuentra en el cruce de las dos avenidas más importantes de la capital. El estadio de fútbol se llama Estadio Azteca y la bandera del país lleva un águila y una serpiente. Ejercicio 1 Traduzca Cuando la llegada de los españoles, los aztecas tenían miedo de que el sol desapareciera. Su religión decía que el mundo sería destruido a no ser que se realizaran sacrificios humanos. Fundaréis una ciudad ahí donde veáis lo que dice la profecía. Los aztecas construyeron un imperio cuyas ciudades estaban muy pobladas. Según los historiadores, muchos pueblos prehispánicos compartían la idea de que el sol podía apagarse. Lección 96 Érase una vez Argentina Con una superficie de 2.780.000 kilómetros cuadrados, Argentina es el país hispanohablante más extenso y el segundo de Iberoamérica tras Brasil. Por su tamaño, Argentina abarca una gran variedad climática. Calor en el norte, seco o húmedo según las estaciones y mucho frío en el sur en Tierra del Fuego. Al oeste, los Andes forman su frontera natural con Chile y, en el centro, la Pampa es una inmensa llanura con hierbas de hasta dos metros de altura. Dedicada a la ganadería y también al cultivo del trigo, se asocia con la imagen tradicional del gaucho, el vaquero argentino. No hubo aquí grandes imperios prehispánicos como el de los aztecas de México o el de los incas del Perú y, por lo tanto, tampoco una numerosa población indígena. Argentina la poblaron inmigrantes europeos, italianos, españoles y de muchos más orígenes. Sobre todo, entre finales del siglo XIX y principios del XX. Buenos Aires es la ciudad del mundo con más pizzerías, estadios de fútbol y librerías por habitante. y también la capital del tango, la música que refleja las mil raíces de Argentina. Ejercicio 1 Traduzca La pampa la conocen por sus llanuras y sus vaqueros. para desarrollar la ganadería se necesitan grandes superficies de tierra y mucha hierba. El país hispanohablante más poblado es México y Argentina es el más extenso. La población de origen europeo es más numerosa que la indígena. El norte de Argentina tiene un clima caliente con una estación húmeda y otra seca. Lección 97 Buen viaje Primera parte Menuda tarifa he encontrado. Un vuelo de ida y vuelta Sevilla-Mallorca con salida el 31 de julio y regreso el 15 de agosto. ¿Por cuánto te has salido? Una ganga 43,70 hasta he podido elegir asiento Ventanilla para ver el despegue. Como factures maletas te costará un ojo de la cara seguro. No pienso llevar conmigo más que un equipaje de mano. Yo no me fiaría. Esos vuelos de bajo coste van siempre a tope. Mientras no tienes la tarjeta de embarque en el bolsillo no estás tranquilo. En menos que canta un gallo cancelan el vuelo y te dejan tirado en el aeropuerto. Tienes envidia confiésalo. Con 15 días de vacaciones por delante yo no me daría tanta prisa en llegar a destino. Ah, ¿y qué harías? Tú que eres tan lista. Yo que tú aprovecharía la ocasión para cruzar Andalucía de punta a punta en coche compartido. Pasaría por los pueblos blancos, me quedaría unos días en Córdoba a la orilla del Guadalquivir, vería Jaén con sus millares de olivos. Llegaría hasta Almería. Llevo años queriendo ver el desierto de Tabernas donde se han rodado tantas películas. Ejercicio 1 Traduzca Yo no me fío de los vuelos de bajo coste. Creemos que la tarifa es una ganga, pero al final salen caros. Confiésalo. Facturar equipaje te ha costado un ojo de la cara a que sí. Menudas vacaciones. Cancelaron el vuelo y nos dejaron tirados. Lo siento, el avión está a tope y no puede elegir asiento. Millares de personas prefieren ya viajar en coche compartido. Lección 98 Diálogo de repaso Me parece mentira que nunca hayas cruzado el charco. Desde luego. A Latinoamérica no la conozco más que en fotos. Pero es que me da tanta pereza viajar. Hombre, si hubiera que ir en barco como en el siglo XV te entendería, pero hoy en día sales de Madrid y en menos que canta un gallo te encuentras en México. Ya, pero ¿por qué dar la vuelta al mundo si ni siquiera conoces bien España? Menudo argumento. Pues a mí me mola lo desconocido. Para mí lo máximo sería recorrer América de punta a punta. ¿A caballo como Don Quijote? Pues no estaría mal. Saldría del sur, de Tierra del Fuego, a mediados de diciembre, en verano. ¿Querrás decir en invierno? No te enteras. En el hemisferio sur, las estaciones no son las mismas. Aquí es primavera cuando allí es otoño. Vale, no te enfades. Y luego, ¿qué rutas seguirías? Cruzaría las llanuras inmensas de la Pampa. Subiría al punto más alto de América, en los Andes. Vería paisajes inolvidables, selvas y desiertos. Y para terminar, me fumaría un puro en La Habana. ¿Qué? ¿Te animas? de la Pampa. Gracias.